Bienvenidos a otro video mas de las Day on Air Que vamos a ver en el dia de hoy Bueno, mucha gente ya esta como loca Obviamente tratando de conseguir las cartas Cartas de la semana 1 ya las tenemos Cartas de la semana 2 Donde la vamos a estar consiguiendo Lo primero que tenemos que hacer Yo ahora como ustedes saben Siempre que hago una guia para empezar O para simplemente mostrar Me voy con algunas armitas que sean un poquito mas poderosas Porque quiero hacer la zona lo mas rápido posible Y quiero que veamos lo mas rápido posible Como tenemos que conseguir esas cositas Por eso es que me voy con pistola Por eso es que me voy con botiquín Acá me quedo un traje SWAT del bunker bravo Que fui a hacer ayer Y solamente voy a llevar esto Para que veamos donde conseguir Todas las cartitas que tenemos que conseguir La zona ya todos las hemos visto La zona ya todos la sabemos Estamos como locos Tratando de conseguir Todas las cartitas Así que vamos a salir al mapa Una vez que ya estamos fuera del mapa Al toque no mas Vamos a empezar con la zona Para ver donde vamos a conseguir Las 6 cartas de la semana Número 2 Hay que tener algo muy en cuenta Recuerden Recuerden Acá tenemos la zona chicos Recuerden La primera zona la tenemos El valle del viento y hielo Que está ahí arriba En la parte superior Donde ya todos hemos ido Un montón de veces Y la zona nueva Está en el bunker alfa Está al lado del bunker alfa Antes de llegar al bunker alfa Entre la zona de pinos Y entre el bunker alfa Ya tenemos la nueva zona Que se llama Casa de la carretera Vamos a ir corriendo rapidito Para empezar a investigar esto Primero voy a hacer La guía de las cartas Después haremos una guía Para pasar esto Porque parece Que para los niveles Muy pero muy bajos No está tan fácil Esta zona No está tan fácil Esta zona Lo que les quería comentar Era lo siguiente Ustedes como pueden ver Yo acá no he terminado Las cartas de la semana 1 ¿Por qué? La cuestión es muy sencilla Nosotros para terminar La carta de la semana Número 1 Necesitamos terminar El camión Pero ¿Qué pasa? Mucha gente Mucha mucha gente Me está comentando lo mismo Una vez que terminan El camión Los zombies Dejan de dar Mucha mucha cantidad De pastelitos ¿Y nosotros Para qué necesitamos Los pastelitos? Nosotros necesitamos Los pastelitos Para hacer los envíos En la zona del puerto Así que Yo voy a dejar El camión ahí No lo voy a terminar Voy a seguir Farmeando esa zona Voy a seguir sacando pasteles Y voy a seguir haciendo Envíos Que eso me va a ayudar A subir el pase Un día antes Cuando yo termine Ahí entonces Voy a estar haciendo el camión Porque No me hace falta Absolutamente nada O sea no tengo que terminarlo Ahora la zona Puedo esperar Hasta que esa zona Se termine Puedo esperar Hasta el último día Para poder sacar El camioncito Yo ya tengo todas las cosas Para el camión Solamente me falta poner Un pastelito Un pastelito blanco Y ya terminamos esa zona Pero Como han dicho Muchas personas Terminase el camión Y los Terminase el camión Y los zombies Dejan de dar Muchos pastelitos Como eso los necesito Para hacer Como eso los necesito Para hacer Los envíos En el puerto Entonces Lo vamos a dejar Ahí el camión Lo vamos a ir Esperando un poquitito Y ya cuando estemos Por terminar Ahí si Ya vamos a poder Terminarlo Valga la redundancia Esa parte Del camión Bien Ahora Que tenemos Nosotros tenemos Acá una zonita Que la podemos terminar Muy tranquilitos Con armas Cuerpo a cuerpo Pero por ahora Por ahora Ustedes saben Para el videito Vamos a tratar De terminarla Medio rapidito Porque quiero Que encontremos La cartita Quiero que encontremos La primer carta Que vamos a encontrar Bueno Acá tenemos Un árbol Muchachos Este árbol Tiene casi la misma función Que el camión Que nosotros tenemos En la zona de viento y hielo Una vez que terminamos El camión Nos da la última carta Una vez que terminamos El árbol Nos da la última carta Esto es exactamente Lo mismo Tenemos que juntar Las mismas cosas Que nos dan Esta misma zona Los vamos dejando En el árbol Y ya terminamos La última carta De la semana número 2 Pero como les comentaba recién Capaz que esto puede hacer Lo mismo Que el camión De la zona de viento y hielo De la semana 1 Así que Por ahora No voy a terminar El arbolito Pero ahí Sepan Que está la primer carta Y en ese lugar Está la primer carta Ahora yo voy a tratar De matar a este renito Que está acá Listo Reno muerto Vamos a ir juntando Las cositas Que nos den estos renos Vamos a ir por acá Y ahora Nosotros Vamos a tener que buscar Una fogata Muchachos Nosotros Tenemos que encontrar Una fogatita Tenemos varios Zombies Que nos pueden llegar A molestar Tenemos ahí Mordedor rápido Reno infectado Creo que sale Un reptador Creo que sale un reptador También Que es tipo Tipo asolador Pero no pasa nada Bien Terminamos esto Ahí está Me parece que viene ¿No? Y de a poquitito Van a salir Bien Vamos a ir limpiando Esta zonita Ahí tenemos uno Ahí tenemos dos Vamos a tratar De buscar Una Acá tenemos Un aplastador rondo Listo Perfecto La pistola Ya se ha ido Cuidado que tenemos Un lobito Un oso Que obviamente No hace mucho Que digamos Vamos a buscar La fogata Vamos a buscar La fogata Muchachos Bien Ahí tenemos Esto es casi igual Que la zona De viento y hielo Solo que Tiene un poquitito Más de complejidad Pero Es una zona Exactamente igual Acá tenemos Distintos zombies Que van saliendo Ahí tenemos Reptador Vamos a ir matando Rápido esto Lo único que necesito Acá es encontrar Una fogatita Quiero que encontremos Una fogata Muchachos Que pocos Este Que pocos puntos Que dan No me dan ningún puntito Estos guachos Bien Vamos a tratar De encontrar Allá está Ahí arriba Está la fogatita Ahí arriba Está la fogata Muchachos Y ahí arriba Tenemos La segunda Cartita La primera Ya les dije Estaba en el árbol Una vez que terminemos El árbol Ya vamos a tener La primera Carta Y acá Al lado De esta fogatita Ya vamos a tener La segunda Cartita Fíjense Carta recibida Nosotros Nos vamos al inventario De cartas Y ahí ya tenemos La primera Cartita De la semana Dos cartas Dentro De la zona De esta nueva zona De la cabaña Que hemos encontrado Vamos a encontrar Dos cartas más Después de este corte Bien Y desde la zona De carretera Nos venimos Urgente Al motel Urgente Nos venimos Al motel Ustedes ya saben El motel Donde se encuentra Está al lado De la granja Se puede hacer Muy pero muy sencillo E igualmente La carta va a estar Dentro del motel Y va a estar En este lugar Así que ustedes Van a tener que matar Muy pero muy Poquitos zombies En el caso De que vengan Al motel Ahí está Ahí está Listo Esa es la segunda Cartita Dentro del motel Ya está La tercera Carta De la semana Número dos De esta super temporada Número trece Nos vamos a otro lugar A buscar dos cartitas más Bien señores Como pueden observar Nos encontramos En la zona De el puerto Vamos a encontrar Dos cartitas más En esta zona Del puerto Lo único que tenemos Que hacer es Venir hasta el faro Y el faro Nos va a iluminar La tercera La cuarta cartita Ahí está Carta recibida El faro Nos la entrega Fíjate Ahí ya tenemos Tres cartitas Y ahora Nos vamos a ir Hasta donde Hacemos la inmersión Del submarino En algún momento Cuando tengamos Una inmersión En un submarino Nos vamos a ir Hasta esta zona Pasamos la zona Del laboratorio Pasamos la zona De hacer cemento Seguimos Seguimos entrando Por acá Y cuando lleguemos A esta zonita Fíjate que nosotros Acá al lado Nos dice Panel de control Inicia el proceso Para iniciar El proceso de inmersión Usa el terminal Principal del complejo Del laboratorio Que ya lo tendremos En algún otro momento En alguna otra temporada Pero acá al ladito Ya tenemos la carta Muchachos Ahí está la cartita Fíjense que en un ratito En un par de minutos Ya tenemos Casi Todas Las cartas Ahí está la carta Número 4 Dentro Del puerto Tenemos Dos cartitas Me voy a ir A otra zona Para encontrar La última La anteúltima Cartita La última Ya sabemos Que está en el árbol Para terminar En el árbol Que tenemos que hacer El árbol de la vida Dentro de la zona Matando a todos los zombies Que funciona casi igual Que el camión Igual que el camión Pero vamos a buscar Pero vamos a buscar La quinta carta Para ver Donde está Esa quinta Cartita Bien Y la última Cartita La última Cartita La vamos a encontrar En zona roja De pinos En zona roja De madera En el bosque De pinos En la zona roja De madera Vamos a encontrar La última Cartita Lo que tenemos Que tener en cuenta Muchachos Yo estuve haciendo 20 zonas En las que no me salió Esta construcción Recuerden que acá En esta construcción Nosotros tenemos Algunos cofrecitos Y también tenemos El sótano Bueno En esta construcción Es donde me salió La carta A ver si encontramos Algo decente En esta construcción Fue donde me salió La carta En las zonas Que viene común Donde no había Esta construcción Esta casita vieja No salió La carta Realmente la busqué Un montón de veces Y nunca la pude Encontrar Pero en este lugar Donde hay una construcción Si es donde Me salió La cartita Así que Vamos a limpiar A este muchachito Antes que nos deje De molestar Ahí está Perfecto Entonces Una vez que entremos A zona roja De pinos Zona roja De maderas Lo que tenemos que hacer Es tratar de buscar Hasta que nos salga Esta edificación Hasta que nos salga Una construcción Entramos Salimos Reiniciamos la zona Yo reinicié la zona 20 veces por lo menos Hasta que me pudo salir Esta zonita En la cual Hasta que me pudo salir Esta zonita En la cual Me sale una construcción Recuerden Zona roja Pero tiene que haber Una construcción Y una vez que estemos Dentro de esa construcción Simplemente Vamos caminando Y ya encontramos La cartita Muchachos En un ratito Ya hicimos Las cinco cartas La primera semana Está en el camión Yo no la voy a completar La segunda semana Está en el árbol De navidad Dentro de la zona Yo no la voy a completar ¿Por qué? Porque si completamos eso Ya nos dejan De dar Muchos premios Los zombies Así que mejor Lo voy dejando Ahí guardadito Pero ahí Ya tenemos entonces Las cartas Alto que no más Día lunes Ya tenemos las cartas De toda la semana La primera Salió En el evento Mismo En este nuevo evento Que ha salido La segunda Nos la da el árbol La tercera Está en el mortel La cuarta Y la quinta Están en el puerto Y la sexta Está en una zona roja De madera Dentro de una construcción Si ustedes La encuentran En otra zona Que no sea En una zona de construcción Me lo dejan ahí En la parte de comentarios Yo fui 20 veces No la encontré nunca Vine a una zona de construcción Y en la primera Estaba ahí En la esquinita Así que espero Que el video Les haya gustado Les haya servido Y por sobre todo Las cosas Les haya informado Lo más rápido posible Donde vamos a encontrar Las seis cartas De la semana uno Las seis cartas De la semana dos Y recuerden ese tip Ese dato Que les dejo Si hacen el camión Si hacen el árbol Los zombies Dejan de dar Un poquitito Los zombies Dan menos recompensas Si dan menos recompensas Podemos hacer menos envíos aéreos Así que Tratemos de tener en cuenta De no terminar tan rápido El camión Y de no terminar tan rápido El arbolito Pequeño detalle Pequeño detalle Muchachos Para aquellos que estén Haciendo las tareas navideñas Mata Cinco abominaciones Tóxicas No son Cinco abominaciones Tóxicas Son Cinco escupidores No se que le pasará A los traductores Esta vez Se han quedado dormidos Han tenido algún problema Siguen todavía de fiesta Por los Por la Por los festejos De fin de año Pero No son Cinco abominaciones Son cinco escupidores Como pueden ver ahí Entré tantas veces Zona roja Y me vinieron a molestar Tantas veces Los escupidores Que maté 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 Cuando vi la tarea Completada Me fijo Y decía Abominaciones Así que No son abominaciones Son escupidores Y de alguna manera El video les ha servido Le dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Dudas Consultas Sugerencias De la parte De comentarios Como siempre les digo Y dentro de poco Tendremos una linda Sorpresa en el canal Muchísimas gracias a todos Y saludos